Bueno, pues estamos en este gran encuentro de Tigrillos Dorados de MRSI. Bueno, pues 0x0 todavía este primer juego. ¿Cómo viste el primer tiempo, señorita? Pues bien. Muy bueno. Sí, muy bueno. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. ¿Quién es tu jugador favorito? Mario. Mario. ¿Él vienes a apoyar? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultado ocurras hasta estos momentos? ¿Cómo crees que vayan a quedar? Pues 2-0. ¿2-0 a favor, Tigrillos? Sí. Enhorabuena. ¿Qué le puedes decir a la gente? Que pues vengan a verlos. Salve, muchísimas gracias, señorita. Aquí también tenemos otra fanática y un fanático a este gran equipo de Tigrillos. ¿Qué tal? ¿Cómo vio el primer tiempo? Muy interesante. Están jugando muy, muy bien los dos equipos. Tigrillos es el campeón, ¿no? Por eso estamos aquí apoyando a Tigrillos. Eso es todo. Bien, ¿cuál cree usted que sea el resultado? 2-0 a favor, Tigrillos. Perfecto. A ver, Chaparrito, ¿cómo te llamas? Hector. ¿Cómo? Hector. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste el juego? Bien. ¿Cómo crees que quede el juego? Gane Tigrillos 2-1. 2-1. 2-1. 2-1 a favor, Tigrillos. Bueno, pues muchísimas gracias a estas dos bellas mujeres que gustan este gran deporte del fútbol. Enhorabuena, muchas gracias. Y bueno, continuamos con más entrevistas. MBM Deportes.